de la ciudad de Sinaloa. El director de Corpades asegura que lo único que pasa es un cambio de nombres en los mandos de este cartel. El cartel del Sinaloa no sufre cambio, simplemente pasa a un costado del Chapo y viene otro si ya asumen el poder. Hay que recordar las palabras de un exdirector de la DEA, en México no pueden gobernar dos reyes en el mundo de la criminalidad, y se habla de hombres más poderosos, hombres más poderosos que el mismo Chapo Guzmán. Las relaciones que se ha dicho tiene el cartel de Sinaloa con las bandas criminales en Medellín tampoco tendrán un impacto mayor. Las relaciones del negocio no cambian ni con urabeños, ni con la oficina, ni con los rastrojos. Hay que recordar que ya a nivel internacional, desde Estados Unidos y México, se habla de quiénes son las relaciones del Chapo Guzmán o del cartel del Sinaloa en Medellín, el clan Cifuentes Villa. Tampoco incidirá en el pacto del fusil en que asegura que hay participación directa de este cartel para mantener el negocio. En ese pacto ha participado el Sinaloa, y han participado porque tienen negocios, porque tienen grandes negocios en puertos, en fronteras, en Urabá, con los más llamados urabeños, y lo que tienen aquí pues en sus relaciones... Afirma que el negocio funciona como un reloj suizo en el que una captura no incide para nada en el funcionamiento de la maquinaria.